Sí, bueno, nosotros hacemos un monitoreo constante del volcado de nuestras piletas, que nuestro volcado es óptimo, pero la situación del río, tengo entendida, que es exactamente la misma que el año pasado, porque el proyecto de saneamiento que se planteó a nivel provincia, el proyecto ya está presentado, ya se presentó en la CAF para conseguir el financiamiento, pero hasta el momento no se ha tenido ninguna otra noticia, digamos así, de la evolución de ese proyecto en la CAF. Nosotros en septiembre creo que fue el último aporte que se hizo con el estudio de impacto ambiental que nos habían pedido, y después nos faltan algunos valores que se van remitiendo, ya te digo, del volcado de las piletas nuestras, del volcado de PGE, del volcado de INSA, que esos son valores que se los vamos pasando a CAFE, que es la encargada de remitir toda la documentación a la CAFE. ¿Cómo se están portando los privados en este sentido? No, muy bien, creo que en esta oportunidad se han puesto todas las pilas, bueno, ya PGE hace bastante tiempo, ya nos vienen remitiendo sin que nosotros le pidiéramos los valores de volcado, ellos están sumamente preocupados de que esté todo bien para cuando la empresa empiece a funcionar a pleno, ya están previniendo todo como para que así suceda, y bueno, INSA también está en un plan de organizar todo el volcado de sus piletas, tienen el compromiso de realizar una nueva red de cloacas, que eso ya nos presentaron el proyecto acá en la municipalidad, o sea que se están viendo señales de que hay una conciencia de poder mejorar ese volcado al río que tanto nos modifica la vida a todos, porque los que usamos el río en forma recreativa está bien, pero hay ciudades que toman el agua del río y que justamente necesitan que tenga la menor cantidad de coliformes. Intendente, el gobernador junto a otros gobernadores se reunieron con parte del gabinete nacional, aparentemente para hablar sobre la cuestión económica, sobre el fondo del conurbano famoso que reclama la provincia de Buenos Aires y que iría en detrimento económico para nuestra provincia. ¿A los intendentes les han comunicado algo, les han dicho algo formalmente respecto de los resultados de esa reunión y lo que se viene para Entre Ríos? No, no, todavía no, si bien ya teníamos conocimiento de parte misma del gobernador de cuál iba a ser el reclamo, ¿no es cierto?, de que Entre Ríos no iba a aceptar la quita de esos aportes, pero sí se iban a plantear alternativas que son las que se plantearon, ¿no es cierto?, como la coparticipación de otros impuestos que no eran coparticipables y que podían llegar a sopesar por ahí en ese fondo del conurbano y que el gobierno de Buenos Aires también resigne algún poco de esos recursos para no interesar o ir en detrimento de varias provincias que sí que lo íbamos a sufrir porque a nosotros nos significaba algo así como 3.000 millones de pesos que es muchísima plata.